Así que compañeras, todos. Gracias Mariela. Gracias por la invitación. Buen día a todos. Para los que no me conocen, soy Milagros Moreira de Suardi, de la provincia de Santa Fe. Y ya hace un año y medio, más o menos, empezamos a luchar un grupo de personas de la localidad esta en contra de la contaminación de los hilos. O sea, a nosotros nos despertó esta gana de salir a hacer algo fue debido a las fumigaciones diarias que recibimos con el polvillo envenenado. De ahí que, bueno, estuvimos llegando, encontramos muchísimas otras contaminaciones como las fumigaciones, los mosquitos que circulaban dentro del pueblo y aplicaciones domiciliarias de particulares. Bueno, debido a la presión, venimos jodiendo a esos empresarios desde hace un año y medio y se empezaron a sentir presionados. Una cerealera cerró hace un mes, se dio de baja, se fue, quedaron dos empresarios que siguen trabajando en Suardi con las cerealeras, pero se sienten molestos porque venimos mostrando en una página vecino autoconvocado de Suardi, todas las anomalías negligentes que cometen ellos que están trabajando y cumpliendo una resolución que rige desde el 2003. Y bueno, debido a esta molestia y a lo que muestro y digo verdades, recibe una carta de documento hace unos días. Y inclusive, o sea, una carta de documento con tono de amenaza y a que no diga y a que no muestre la presión, o sea, la carta de documento está. Obviamente, como somos desobedientes, la mostramos, que ya la recorrió creo que todo el país, la vio allá, gracias a los compañeros que apoyan siempre y no nos dejan solo en estos momentos. No me he sentido solo gracias a todos sus compañeros. Y bueno, y gracias, infinitamente agradecida a Darío Ávila que accionó enseguida y le contestamos. Así que bueno, vemos cómo sigue esto. Se calman o siguen apretando. Pero no voy a desistir no voy a bajar los brazos, no voy a aflojar, voy a seguir mostrando al contrario, más voy a mostrar que me he callado cosas como para por ahí no embarrar la cancha, pero voy a seguir mostrando y más aún. Así que bueno, gracias a todos por el apoyo, aprovecho esta ocasión, a todos los compañeros que apoyaron estos días que me hicieron sentir fuerte y grande cuando me sentí y en el momento que la recibí. Un agradecimiento inmenso a todos y bueno, seguimos, seguimos, no voy a aflojar, no vamos a aflojar, su orden no va a callar porque el autoconvocado la va a seguir peleando y vamos a hacer que se vaya de las cadenas. Gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!